Soy E Ilumina mi cara licantropa y ampara mi sed de rabia De paravidas nefarias les dispara mi lengua a misantropa Puria paranormal y sordida me arrope el mal Medica la incuria mental, la causa de divor fatal Vindica los tormentos, las espinas, la amargura, la contumas Y el escarmiento recrimina la arrogancia y en el espejo aquel desliz Turba, el cielo gris, la murga, cada raíz, náusea, bunda El recuerdo sin asimilar, conturba MC, no pueden soportar la culpa, burda, el miedo, pain Cilímbrica, distorsiones cuando la paz me abunda MC, duermen cerca de la amenaza, se reanuda Creen en mí, juego a quemarropa, no cabe ninguna duda Duelos oprimen y pintan llagas consecuentes El golpe llega veloz, fulmina lo que tienes en mente Detestables, ofenden, operan impertinentes Ni me hablen, oh, no me dediquen el rencor que sienten Alguidos, latidos, alzan la forma violenta Tus sentidos piden muerte, por segundo se manifiestan Los quemidos y desalientan apagar la luz con esta Aceidad in dos, si la vis me desorienta El infierno destroza el alma, está en los pensamientos Divisan alteraciones aberrantes Como el temor, me enciendo en oscilaciones La enfermedad se vuelve psicosis Me disparan decepciones, inominables en estas crisis Por eso no hayo el sentido y elijo destrozarme con emociones Palpar cada segundo camino sin abordar lamentaciones Si, rajo personas con intelecciones fatéricas Te molesta a mis razones, me voy ¿Y dónde está la salida? La más crápulosa lujuria va detrás de esos vejámenes Endémicos en la vida, sin pudor, ligan dictámenes De locura ejercen avidez, precipite los decapité Con rapidez incisiva, luego deformo en desmesura Escudriña las facetas ominosas en este mes de estrés Encaminan espinas, el pavor solo es el entremez Y como la peste negra se desliza mis homenides con los estilos Tádicos que florecen en mis manos les Rompen sueños donde el tiempo ahonda, afina la calma Andan en la cuerda floja, declinan el rigor del alma No logran congeniar, esquivan alternativas nefarias Sus obras van a resatar y avivan retentivas precarias En la memoria atrás, filan la finura de forma notoria Rondan, vacilan con moraduras penetorias y cimientos Máquina ni volatrías, ilusorias, imperfectos Afirman que respiran con acrimonía No eres especial y vuelan sobre los seres que rumian Las revueltas queman, se davedan con acus y enredan A las brutas que se entregan, sucias quedan en la senda La turbia se disgregan y depredan en la búsqueda El infierno, destroza el alma, está en los pensamientos Divisan alteraciones aberrantes como el temor Me enciendo en oscilaciones, la enfermedad se vuelve psicosis Me disparan decepciones inominables en estas crisis Por eso no hayo el sentido y elijo destrozarme con emociones Palpar cada segundo camino sin abordar lamentaciones Si, rajo personas con intelecciones fatéricas Te molesta mis razones, me voy y tomé esta salida Te molesta mis razones, me voy y tomé esta salida Te molesta mis razones, me voy y tomé esta salida Te molesta mis razones, me voy y tomé esta salida Te molesta mis razones, me voy y tomé esta salida Te molesta mis razones, me voy y tomé esta salida Te molesta mis razones, me voy y tomé esta salida